Yo solo quería una historia de amor, cuando los protagonistas fueran con Jesús. Un rey y suena, mirando hacia el sur, pero tú me enseñaste que eso es mi ficción. Y que la vida no es así, no es así, un olor de rosa como yo creía. Y que la vida no es así, no es así, romántica como uno la imaginaba. Yo solo quería una historia fantástica, muchas caricias y besos de sus hermanos. Yo solo quería una historia fantástica, muchas caricias y besos de sus hermanos. Y que la vida no es tan triste y gris, y hay que añadir, que sin amor no es más que otra felicidad. Yo solo quería una historia fantástica, porque la vida no es así, y está mucho de ser así, romántica como uno la imaginaba. Se suponía un final feliz y no fue así, sol tan solo pasa en las películas. Sol tan solo pasa en las películas.